Expresión que dedico a todos los pueblos de Ayacucho A Purimac, cuna del Toril Vamos Margarita de Sufres Yamos hasta Juejaba Vamos con el árbol de Lomito de Cayanto Y Aulín, Churacha de Cayanto Y te canta Edwincito Palomino Música Música Sapa, chal, yaime, hunde, huapikin Sonderamkande, hunde, huapikin Cariñita, ambur chaita Hunde, khaike, hunde, leque, niita Cariñita, ambur chaita Hunde, khaike, paisanita Música Tú soy, tú soy, muy amor y unista Demetrio Hanampa Donato Campos Sixto Almeida Eso, 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 baila, baila, baila Música Así saludamos A los buenos amigos Juguito Palomino Richard Gamboa Otro dedito de mi nunca su mamá Música Alí, alí, tá Ya chai, kutija Alí, alí, tá Ya chai, kutija Gua, 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 tap, cari Gua, gua, tap, cari Gua, 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 gua Tan baiguita, pascandija, tan palpito de su vera Para ti, chinita, corazón de Kuntai, sin caros patas bajaba Chequilla bonitando te equivoques, neguitando que ellos con el amor Chequilla bonitando te equivoques, neguitando que ellos con el amor Porque mañana más tarde, puede salir a la frágilidad Porque mañana más tarde, puede salir a la frágilidad Chequilla bonitando te equivoques, neguitando que ellos con el amor Chequilla bonitando te equivoques, neguitando que ellos con el amor Porque bailando más tarde, puede ser llorar la joquita Porque bailando más tarde, puede ser llorar la joquita Porque bailando más tarde Gracias por ver el video